Ya me fue, ya me fue, ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue, ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue, ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue Ya me fue, ya me fue Ya me fue, 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 ya me fue Gracias.